Cómo ser un Sigma Número 1 Recuerda que un Sigma se hace, no se nace Si vas en el bus y ves que una ancianita se sube y no hay asientos, ignórala Es su culpa por ser vieja Número 2 Recuerda que un Sigma siempre se hace respetar Y si cuando llegas a tu casa y tu mamá no cocinó la comida, siempre aplica la de Chris Brown Y número 3 Si tu abuela te hace una sopita, tírale la sopa al piso y reseteale el Windows Eso hace un verdadero Sigma